La verdad de Teresa de Lisie, de Víctor Sion. La vida. Capítulo 1. Teresa en su ambiente vital. Estamos tan acostumbrados a mirar a Santa Teresa del Niño Jesús en su ascensión personal, primero en el seno de su familia y más tarde en el Carmelo, que apenas pensamos en representárnosla en su labor de educadora. Y eso es olvidar que pasó en el noviciado toda su vida religiosa, a excepción de los últimos meses que vivió en la enfermería donde murió, es decir, algo más de nueve años. Durante cuatro años ejercitó prácticamente el oficio de maestra de novicias sin tener ese título, sin poder apoyarse en una autoridad de la que no estaba oficialmente investida y gracias únicamente a su ascendiente personal. Situación delicada si las hay, y de lo más a propósito para poner a prueba la santidad de Teresa y la solidez y coherencia de su mensaje. Acercarse a Teresa en el noviciado es, pues, sorprenderla en pleno vuelo, en plena lucha. Por eso nos dedicaremos, en primer lugar, a evocar brevemente ese ambiente que la vio vivir y evolucionar. Al haber emitido la profesión el 8 de septiembre de 1890, lo normal hubiera sido que dejara el noviciado tres años después. Pero sus dos hermanas mayores, la madre Inés de Jesús y sor María del Sagrado Corazón, habían entrado antes que ella en el Carmelo de Lisier. Como las costumbres de la época no permitían que se sentaran en el capítulo conventual, más de dos miembros de una misma familia, Teresa fue excluida del capítulo y se la dejó en el noviciado. Siguió asistiendo diariamente a las charlas de la madre María de Gonzaga y pidiéndole permisos como una novicia más. El 20 de febrero de 1893, Teresa tenía entonces 20 años. La madre Inés de Jesús sale elegida la priora. A la anterior maestra de novicias, madre María de los Ángeles, la hacen su priora. Y la priora anterior, madre María de Gonzaga, es nombrada procuradora y maestra de novicias. La nueva priora pidió a su joven hermana, Teresa, que ayudase a la madre maestra en su tarea. Eso equivalía a confiarle una misión delicada. Dado el carácter celoso y susceptible de la madre María de Gonzaga, iba a necesitar mucho tacto y una gran prudencia. Además, en este nombramiento no había nada de oficial. El único título que Teresa tenía en el noviciado era el de Ángel, de dos hermanas legas. Sor Marta de Jesús, que había entrado en el Carmelo el 23 de diciembre de 1887, por lo tanto antes que Teresa, y Sor María Magdalena del Santísimo Sacramento, que entró el 22 de julio de 1892. Sor Teresa del niño Jesús tuvo así que ocuparse, con discreción, de la formación espiritual de sus dos compañeras, ambas de más edad que ella. Cuando dos años más tarde, el 16 de junio de 1894, entró en el Carmelo Sor María de la Trinidad, la priora le dio plena libertad para dirigirse a su ángel en todas sus dificultades, tanto interiores como de orden práctico. Pronto Teresa vio cómo le confiaban dos nuevas novicias, Sor Genoveva, que no era otra que su hermana Celina, que entró el 14 de septiembre de 1894, y Sor María de la Eucaristía, su prima María Guerín, que ingresó el 15 de agosto de 1895. Esa fue la situación durante los tres años del priorato de la madre Inés de Jesús. Las nuevas elecciones, el 21 de marzo de 1896, volvieron a poner al frente de la comunidad a la madre María de Gonzaga, quien decidió conservar, as demás del cargo de priora, el de maestra de novicias. La madre Inés le aconsejó, discretamente, que en su labor con las novicias se hiciera ayudar por Sor Teresa. Y la madre María de Gonzaga, que la tenía en gran estima, descargó prácticamente sobre ella sus responsabilidades del noviciado. Pero el humor cambiante de la madre priora no permitía a Teresa hacer planes a largo plazo, no había estabilidad en los oficios. Y a esas dificultades se añadía la juventud de Teresa, que tenía que aconsejar, animar y, llegado el caso, corregir a unas novicias mayores que ella. Ya vemos, pues, en qué condiciones humanamente tan desfavorables, tuvo que ejercer Teresa este oficio. Y eso, hasta su muerte. Sin embargo, ahí fue donde se santificó. Un campo de acción muy reducido, dirá alguien, el de este noviciado del Carmelo. Y ciertamente, en esa existencia totalmente escondida, totalmente centrada en lo interior, no se dan acontecimientos excepcionales que vengan a perturbarla. Cuando se persigue lo interior, lo exterior pierde forzosamente importancia. Pero aquí, precisamente, el heroísmo se nutre de monotonía, de fidelidad cotidiana. Y el valor de las acciones no se mide por su brillo exterior, sino por la carga de amor que llevan dentro. La pobreza de este marco, tan exigente para la voluntad, explica, en parte, la agudeza y la finura de la mirada de Teresa ante sus propias tendencias y ante las reacciones de sus compañeras. Bajo esta perspectiva, los ejemplos que ella da, por mínimos e insignificantes que parezcan, cobran todo su relieve y se capta mejor, por contraste, la riqueza de sus intuiciones y su capacidad de penetración en el corazón humano. Más aún, como su experiencia y su enseñanza se apoyan en realidades absolutamente ordinarias, incluso banales, son, por así decirlo, transferibles a cualquier otro ambiente social y psicológico. Prueba lo cuente de ello, es el éxito universal de la historia de un alma. Y esta fue precisamente la gran genialidad de Teresa, no sólo el haber intuido, casi como por instinto, las leyes más profundas de nuestro ser, sino sobre todo el haber descubierto un medio extremadamente sencillo para orientarlas hacia Dios. Ella no podía conformarse con encontrar y seguir a solas su caminito, sino que supo atraer hacia él a los demás y alegrarles la existencia con la atmósfera que logró crear a su alrededor. La propia Teresa reconoce que Dios la dotó de una asombrosa aptitud para la pedagogía espiritual. Así se lo confesaba a la madre María de Gonzaga cuando le recordaba cuál había sido su sorpresa al verse encargada, siendo todavía tan joven, de la formación de sus compañeras. Cita. Madre querida, tal vez se acordó de que el Señor se suele complacer en conceder la sabiduría a los pequeños, y no tuvo reparo en decirme un día que Dios iluminaba mi alma, que hasta me daba la experiencia de los años. Fin de la cita. Sobre su forma de entender y de ejercer su cargo, podemos interrogar a la propia Teresa, gracias a los testimonios que ella misma nos ha dejado. Los manuscritos autobiográficos, la antigua historia de un alma, son más bien parcos en detalles en lo que a nosotros nos interesa. Cuando, hacia el final de su vida, a petición de la madre María de Gonzaga, redacte Teresa las páginas que iban a constituir su último manuscrito, le preguntará a la madre Inés sobre qué tema quiere que escriba. Y su hermana mayor le contestó sobre la caridad, sobre las novicias. Teresa obedeció, pero, en realidad, en estos capítulos hablará de la caridad y del abandono mucho más que de las novicias. Sus billetes y sus cartas a las novicias son extremadamente preciosos para sorprenderla en acción, al igual que los recuerdos que nos ha dejado Sor Genoveva. También la circular que redactó la madre Inés a la muerte de Sor María de la Trinidad, en 1944, es rica en datos sugestivos. Finalmente, se puede sacar también información del sumario del proceso y de los manuscritos publicados por el Padre Francisco de Santa María. Nunca agradeceremos lo suficiente al Carmelo de Lisier todo lo que ha tenido a bien comunicarnos. Continuará.